La vida te lleva por caminos raros Por la esquina más perdida de los mapas Por canciones que tú nunca has cantado La vida te lleva por caminos raros La vida te lleva con los labios pintados La vida siempre se agarra con otros Y así vamos siempre dando vueltas La vida te lleva con los labios pintados Siempre en algún bar que se llama Las Vegas En alguna parte, en alguna parte Siempre hay un ojo alejado del día Que no quieres guardar, pero te gustaría Y así vamos siempre dando vueltas Y siempre voy a invadir al conto Cuando quiero ponerme triste Y siempre pido que nunca tiene Aquellas galletitas de la suerte Mirando las botas estrellas en el mar Y como doblan un trinase en la noche Como pequeños sueños con el ala roja Como pequeños sueños con el ala roja Dime que hay detrás Esas sonrisas tan tristes Un motor que no funciona o solo cuento de rotos Es mejor que un cielo acostumbrado a defraudar Que fábricas de anelos esparcidas en la noche Es mejor unos labios tristes Y que en aviones despegando Y es mucho mejor mi vida Si tú estás dentro